hola buenas a todos y si comentéis gente hoy vamos a analizar la música que sale de moon cuando morimos en modo individual en modo pd cuando salió en un principio todos decíamos teorías nuestro pensamiento que teníamos sobre esto y siempre se decía que bueno pues que eso hacía alusión a moon a cuando estábamos en mundo y que íbamos a volver a eso es lo que decíamos y lo que dije yo mi teoría en un principio cuando salió modo pd pero ya sabéis que conforme va pasando el tiempo vamos dándonos cuenta de cosas que antes no podíamos darnos cuenta no podíamos verlas y entonces pues se le da pues podemos somos capaces de poder llegar más allá de lo que en un principio podíamos llegar a ver vamos a analizarla vamos a verla y después os diré lo que pienso de todo esto como os estaba diciendo en un principio pensábamos todos pues que esto hacía ilusión a que íbamos a volver a muy íbamos a volver a ver a los personajes en un siguiente dlc pero estábamos equivocados según yo vale y según es el otro día cuando saqué el otro vídeo que os estaba hablando de la importancia de las cinemáticas de los trailers los pequeños trailers estos en blanco y negro que te dicen partes importantes de esta historia que claro como es normal hay cosas que todavía no podemos comprender es imposible pero te van dejando pistas sobre eso pues esto precisamente te estaba hablando de eso de la importancia de la luna de esa noche de esa noche de tormenta de esa noche en la que ellos los personajes estos intentaron escapar de esa noche maldita en la que el demonio escapó de allí de modo de en la que ese ese maleficio ese algo que todavía no podemos comprender se hizo realidad que repito fue en esa noche en la de mod de de pero que por alguna circunstancia seguro que por alguna alguna cosa clave en la profecía fueron yendo de de mapa en mapa de lugar en lugar saltando de tiempo en tiempo y de años en años porque ese es el gran enigma todavía no lo sé todavía no lo sabemos pero con el tiempo lo descubriremos y quién habrá tras esa marca tan importante en modo de ver y la historia hasta el próximo vídeo de la historia hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video.